La actividad es un trabajo en vivo para que los chicos o la gente que se quiera acercar vean cómo es encarar una pintura o en cuanto a la relación a las técnicas y un poco charlar, un intercambio en cuanto a lo que es el oficio. Y mañana es una pequeña charla en la que he traído dos pequeños videos, uno sobre lo que es el muralismo en Mendoza, el patrimonio muralístico que hay en Mendoza, cómo está en la actualidad, cómo se está deteriorando o cómo se ha recuperado y otro una pequeña visión de los trabajos que he hecho yo. Y todo a partir del intercambio que la gente que venga quiera hacer conmigo, yo estoy disponible a eso, digamos. ¿Y cuando se inicia un mural como proyecto artístico qué cuestiones aparecen o cuáles son los primeros pasos? Bien, primero un mural está relacionado directamente al público que no necesariamente está relacionado a las artes, sino que es el transeúnte, el que va por la vereda, el niño con la madre. Entonces es esa relación de estar fuera de un ámbito, un ambiente del arte, esa es la primera propuesta. El muro es un elemento de comunicación. Ese elemento de comunicación lo puedes plantear desde varios puntos de vista, algunos lo usan desde el punto de vista político, muy panfletario, otros políticos más humanizados, pero siempre es un acto en cierta forma político, que deja un mensaje, siempre con una actitud estética. Depende del artista que lo hace, el mensaje que deja o que quiere dejar.